Hola que tal Florida, bienvenidos a esta nueva edición de informe semanal por la pantalla de TV Florida Desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana Y comenzamos hablando de lo que ocurrió este viernes 6 de noviembre en la OCE Porque las autoridades departamentales de OCE llamaron a los referentes del asentamiento de Berro y 18 de julio Y le dijeron si a la conexión de agua potable Luego de casi dos años de lucha y de reclamo por parte de las 12 familias de Berro y 18 La OCE encontró una solución, fue un día realmente de mucha felicidad para estas familias Bueno, ahora tuvimos una reunión con la vicepresidenta y la secretaria Y se llegó a un acuerdo de que se van a poner todos los contadores que existen ahí De gente que está, o sea, en nuestra situación, en la línea que sería lo legal O sea, hasta donde existiría la calle hoy en día Ahí se van a poner todos los contadores, numerado cada casa Y después nosotros estaríamos encargados de llevarnos nosotros mismos la conexión a nuestra vivienda Y por el momento somos como 12, 10, 12 familias ¿Cómo analizan esta propuesta que le brindó OCE en esta jornada? La verdad que con una alegría enorme porque era lo que estábamos esperando hace mucho Y bueno, agradecer ya a todos los que nos apoyaron en esta lucha A ustedes, la prensa que siempre estuvo ahí Y a toda la gente que nos dé una mano, ¿no? ¿Y ustedes están dispuestos, lógicamente, a llevar las cañerías? Sí, 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 las vamos a llevar de donde sea A nuestra casa, ¿no? Bueno, ya también vamos a pagar, arreglamos para pagar la tarifa Que corresponda, cada cual Y está, y básicamente eso ¿Le dieron algún tiempo, algún plazo? Y básicamente ellos legalmente tienen unos 30 días más o menos Después de realizar el trámite en poner a correr el agua Y la autorización llegó desde el directorio de OCE a nivel nacional Dijo Charo Álvarez, jefa comercial de OCE, Florida Y queremos comunicar, ya que ustedes vinieron De que se solucionó el tema de la calle Berro Este, y 18 de julio Por parte del directorio, de la autoridad del directorio Son las que dieron las pautas de cómo debíamos de hacer En el día de hoy se solicitó para comunicarles Este, principalmente los problemas técnicos Este, o las soluciones técnicas Este, y según ellos respondan con la documentación Que tienen que traer Este, pensamos que no más de los primeros días de diciembre Las familias allí ubicadas Este, previo a los trámites comerciales correspondientes Van a tener el Van a tener el suministro del ajo Para todas las familias que están ubicadas en el momento Este, después que solamente Para las que están ubicadas Al día de hoy, de la notificación Y que además es intransferible Es decir, que si uno de los vecinos Que hoy firma una conexión de agua Se va del asentamiento Y viene otra persona No está parada dentro de la resolución Como los vecinos están alojados en un predio privado La OCE conectará a los contadores En el límite de lo privado y lo público Y de ahí los vecinos Las 12 familias deberán trasladar el agua Hacia sus hogares Hay casas que quedan a unos 100 metros Aproximadamente de distancia Pero los vecinos van a hacer el esfuerzo Esto lo indicó también el ingeniero Pedro de Izaguirre Quien brindó más detalles técnicos Sobre la solución Primero realizar un padrón O sea, identificar con los vecinos Que ya se les dio un poco las pautas Identificar quiénes son las familias Que hoy están asentadas ahí Ubicadas en el asentamiento Y se les va a dar agua a esa familia La idea es no extender Que no se siga aumentando la cantidad de gente Por lo menos la idea es no dar agua A más gente que se asiente No es transferible tampoco Una vez que una familia se fuera El servicio se corta inmediatamente Se marca cuál es la tarifa Que es una tarifa especial Después se indica que Los medidores se van a colocar En el límite de lo público con lo privado Se volvieron a hacer las consultas Formalmente a la intendencia Y luego se verificó con catastro La calle formalmente no está abierta Por lo cual se van a ubicar Los medidores donde termina la tubería Los que están sobre un lado Se van a ubicar ahí Se va a hacer un cruce Y después a los que están del lado de enfrente Se van a dejar los medidores del lado de enfrente Y ahí los vecinos tendrán que llevarse Mediante un caño de pequeño diámetro El agua a cada una de las viviendas Reiteramos un poco lo que dijimos en todo momento Es que no era potestad local Definir esto Ahora nos resuelven el tema como corresponde Atendiendo las situaciones particulares Que efectivamente Hay situaciones que exceden a nuestra capacidad de resolución Y justamente se resuelve como algo provisorio Y sin dudas es una gran noticia esta que compartimos Amigos y amigas Hablamos ahora de otros temas El director del Sistema Nacional de Emergencias Fernando Traversa Estuvo presente en Florida Reunido con el Comité Departamental de Emergencias Y las instituciones que conforman El SECOED Traversa Bueno, dejó un protocolo de acciones En caso de emergencias Destacó lo activo que estuvo el Comité en Florida Cuando la sequía Pero cuestionó Que el Comité haya también tomado Bueno, como propio El brindar de cena caliente a personas En situación de calle Dijo que esto no le corresponde al SECOED Lo primero que nada Destacar que el Comité Departamental de Emergencias Y su brazo ejecutor El Centro Coordinador Departamental Ha mejorado y mucho en sus capacidades En sus capacidades de atención a las situaciones Y de trabajo con la población El país vivió una situación de déficit hídrico Que se configuró luego en sequía En varios departamentos Y uno de los riesgos que trajo asociado Fue justamente El acceso a agua potable Particularmente para aquellas familias Que obtienen el agua A través de aljibes o cachimbas Y que ante la ausencia de lluvia Rápidamente quedan sin agua potable El Comité Departamental Fue activo en el trabajo conjunto Para hacer llegar esta agua a la población Con la participación de la OCE La participación de las Fuerzas Armadas La participación del Ministerio del Interior De la Intendencia Con el apoyo fuerte de la Dirección Nacional de Emergencias Desde Presidencia de la República Y ha brindado el apoyo necesario En relación con lo que es Las situaciones de frío Nosotros particularmente Alertamos al Comité Departamental Ante una situación que se dio En mediados de año De una ola de frío Que estaba generando temperaturas Por debajo del cero grado Y efectivamente en ese momento Se tomaron las acciones del caso Y a nivel departamental Se tomó la decisión De continuar en esa tensión Pero nosotros entendemos Que esta es una emergencia Que no corresponde necesariamente A las acciones Que debe desarrollar El sistema de emergencias Sino que son acciones Que refieren a la emergencia social Y que por tanto Tienen que ser construidos En la interlocución Entre el gobierno departamental Y el gobierno nacional A través del Ministerio De Desarrollo Social Que son quienes Tienen la responsabilidad Sobre la emergencia social Y el tema recursos Estuvo sobre la mesa El Teniente Coronel Roberto Veledo Jefe del Batallón Sarandí De Ingenieros de Combate Número 2 Dijo que todavía Se le adeudan Al batallón 1500 litros De combustible Este año fue complicado Porque arrancamos ya Desde el principio de año Con el tema de la sequía Y después tuvo el tema De la distribución De la escena caliente Y la inundación En la que no fue mucha Pero lo bueno Que rescato Que vino el director Del Sistema Nacional de Emergencias Hoy Con el Coronel Gil También Que es la parte de ejecución Y muy bueno Porque no permitió Visualizar un poco Cómo están trabajando ellos Y que de alguna manera Nos hacen ver Que hay que trabajar Lo que dijeron ellas En forma proactiva Hay que ver Cómo mitigar Cómo trabajar Y mitigar Las emergencias Y bueno Y fue lo que estuvimos Debatiendo Además de otras cosas Como ser Estar un poco Adelantado En el tema De los recursos Que se vayan a manejar Para atender las emergencias El Sistema Nacional de Emergencias Nos fue Devolviendo De alguna manera Lo que íbamos gastando Y también la Intendencia También cuando le tocó Devolver También Pero hubo un remanente Que hasta el día de hoy No hemos solucionado Que estuvo acá En el debate Y yo creo que Después del debate Este estoy seguro Y espero Que de alguna manera Me sea Me sea reintegrado Ese combustible Que fue parte De nuestra Del batallón Unos 1500 litros Aproximadamente Exactamente 1693 Para ser más exacto Y bueno Así se va a solucionar Eso Y eso nos va a servir Como aprendizaje Como mencioné En la reunión Para después Después Tener unas previsiones En esas cosas Los recursos Como hacer combustible Los vibros Para la cena caliente O sea Ya a partir De una base Macarena Rubio Dijo que hay que ajustar El tema Recursos Porque la única Institución departamental Que tiene presupuesto Es la Intendencia Y muchas veces Se sobrecarga A la comuna Así que Fue una Una puesta a punto Una entrega De material De ciertos protocolos Que el sistema Ha elaborado Y que viene bien A todas las instituciones Que formamos parte Del mismo Y sí Aceitar mecanismos Y generar un diálogo Fluido Para mejorar La actuación Y la coordinación De cara A futuros A futuras coberturas De riesgos Digamos Tratar de prevenir De mitigar De tener planes De acción Claros De saber Bueno La larga discusión Que siempre se da Hay recursos Previstos Para estos O no Cómo vamos A manejarnos Para ser eficientes En el actual Y en la provisión A veces de materiales Que como se asiste En alguna oportunidad Y que bueno Que genera A veces una carga especial A algunas instituciones Y no tan A otras que no lo tienen previsto Pero bueno Seguiremos Coordinando Y avanzando En ese sentido No, no Crítica en absoluto Estamos analizando Las experiencias Que son Cada departamento Distinto Y cada forma de actuar Acá las decisiones Las toma Las instituciones Que constituyen El centro Este es un sistema Creado por ley Pero que no tiene Recursos propios Adjudicados Es decir Se cuenta con los recursos Que a nivel De las localidades Pensando en la descentralización Cada institución Tiene Pero bueno Hay que seguir trabajando En el tema Y subsidiariamente Lo excepcional Viene del SINAE Pero bueno Era lo que yo Insistía Con las demás instituciones Que acá Quien tiene presupuesto Es la intendencia Los demás ministerios Y organismos Sí con recursos humanos Y materiales Pero a veces No con O materiales Muy limitados Digamos Entonces Esa es una discusión Que vamos a tener Que darnos En el futuro También Porque Sin duda Que implica Una previsión Este A futuro De contingencias De emergencias Así que bueno Pero no No críticas Sino ver Cómo podemos Trabajar mejor Y hablando De la comuna Una jerarca municipal Protagonizó Un violento Incidente Callejero Una jerarca municipal De carrera Protagonizó El viernes a la tarde Un incidente callejero Que tuvo ribetes De violento El episodio Se registró Próximo Al cierre comercial Y en pleno centro De nuestra ciudad Motivo por el cual Fue observado Por varios floridenses Todo se inició Con una discusión De esas que a diario Se generan en Florida Especialmente En la zona céntrica Por el estacionamiento El desencadenante Del incidente Fue menor Pero los reproches Levantaron tanta Antemperatura Que habría culminado Con una denuncia policial Contra la funcionaria Que ha ocupado lugares De suma confianza En el equipo de gobierno Del intendente Carlos Enciso Según la información Aportada a Noticias TVF Un joven Vecino comercial De la jerarca Habría estacionado Su vehículo Retirado un metro Del cordón Frente a su garage No permitiendo Que la mujer Pudiera movilizarse En su auto Que también estaba Estacionado Frente a otro garage Aunque no de su propiedad La primera recriminación De la funcionaria Municipal de alto grado Fue desde el volante Con varios bocinazos Como el joven Continuaba en el interior De su comercio Hablando por teléfono Sin reaccionar La mujer bajó De su vehículo Y de manera poco cortés Entabló un reproche Personal La recriminación Fue levantando de tono A tal punto Que se transformó En una acalorada Discusión Con agravios Que fueron respondidos Por parte del joven Que debió afrontar Esta situación Junto a su pareja Embarazada Entre cruces De palabras fuertes El joven Al retirar su vehículo Del lugar Tocó al maniobrar En reversa El de la señora Generando una tan inesperada Como violenta reacción De la dama Con un puntapié Golpeó y abolló La puerta trasera Del auto del joven Quien inmediatamente Bajó Entablando una vez más Una dura discusión Que habría derivado Con la denuncia policial Correspondiente El hecho No pasó Desapercibido Al contrario Se transformó En la atracción De aquellos Que acertaban Pasar por el lugar Muchos de los cuales Identificaron a la mujer Que en los últimos años Tuvo una gran participación Y responsabilidad En el gobierno departamental En la actualidad Debido a sus enormes Conocimientos En la tarea que desempeña Continúa siendo Parte fundamental Del ejecutivo departamental Hablamos ahora De la unidad departamental De seguridad vial Porque se ajustó La conducta fiscalizadora Que será la misma Por parte de policía caminera El cuerpo inspectivo De la intendencia Y la brigada de tránsito De la jefatura de policía De Florida En noviembre Se comenzó a fiscalizar Bajo la nueva ley De tránsito Pero en los aspectos Más grave Chaleco reflectivo Y casco homologado Para las motos El cinturón de seguridad Y las luces cortas Encendidas Para los autos Lo que estamos haciendo Y queremos comunicarle A la población Es una nueva experiencia De el Lira Lira quiere decir Levantamiento De índices rápidos De Aedes aegypti Que consiste En investigar Si existen Si existen En los depósitos Naturales De agua limpia En la zona urbana Si existen Larvas O si existen Mosquitos De la Eedes aegypti Para ello Se establece En forma estadística Se eligen Dentro de la ciudad Y después Esto se va a repetir Como todos los años En Cerro Colorado Y en Casupá Se eligen Determinadas manzanas O determinadas zonas Y se visitan Dentro de esas manzanas Y determinadas zonas Determinadas Viviendas Esto Lo realizan Este año En esta oportunidad Los Integrantes De Uruguay Trabaja Del Mides Que coordina Julio Tabasco Y Los alumnos Y las alumnas De la escuela De enfermería Pro salud Que en el marco De su Formación De enfermería Comunitaria Y en forma Totalmente Voluntaria Participan En esta experiencia Trabajan En forma Coordinada Con la Intendencia Municipal O Departamental De Florida En visitas Semanales Todas las semanas Durante todo el año A determinadas zonas En donde hay Trampas Para ver Si captan La presencia De mosquitos Adultos O de larvas Pausa Ya volvemos Con más información Subtitulado 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 Subtitulado